Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo, bueno, Titanfall 2, compañero, StazCegato Joder, empiezo de maravilla, ¿vale? Bueno, partida que me ha metido así del tirón, digo bueno, pues vale En mi modo de juego favorito, y ese es, ya saben ustedes, cazapilotos, ¿por qué? Porque aquí hay que moverse por fuerza, ¿vale? Aquí no vale eso de ahuevarse en una esquina y esas cositas que tanto odio, ¿vale? Son tan molestas, por lo menos para mí Enemigos ahí, echándole un cuen, taco, que pa' qué Vale, vamos a poner esto por aquí, ¿verdad? Y ya ustedes se las van zapeando con ellos por ahí ¿Vale? Joder, macho, joder, macho He llegado, ¿vale? He llegado Me acabo de meter, partida empezada y he llegado Que se note, que se note, que se note lo que se nota, ¿vale? Me gusta, me gusta, así, sí, así, sí Bueno, venga, vamos a dejarnos de chuflas porque por aquí deberían haber enemigos ¿Dónde vas? No me saltes a lo alto, anda, gracioso No me saltes a lo alto porque no estoy yo para saltos de nadie Que te aguante quien te quiera Enemigos que ahora mismo estarán Un poquillo O acojonados, ¿vale? Porque dirán, tío, ¿cómo se ha sacado este tío que acaba de llegar un titán? Digo, bueno, esto está grabado, ¿vale? Yo no he hecho trampas, yo no he hecho trampas Aquí todo es técnica Tú, te he visto Este acaba de tirar su titán aquí, ¿verdad? Sí Y aquí hay para eyectarse Sí, aquí hay para eyectarse nuclearmente Por si, vale, por si pasa algo raro Este tío Ven para acá, hombre A que tú eres el dueño del Scorch ese A que sí, campeón, di que sí Pero que te haya amargado un poco la vida Madre mía, estoy escuchando disparos tras mías Yo digo, me deben de tener unas ganicas Mierda Acabo de liarla Muy, muy parda Muy, muy parda Me he metido En todo el puto fregado Como suelo hacer siempre, ¿vale? En todo el puto fregado A ver si Venga Aquí me tenéis para ustedes, ¿vale? Abrazadme Mierda Toma ya, chaval Toma ya Toma ya la que he hecho, colegas ¿No sabíais esto? ¿De qué movimiento en fase te salva de la explosión nuclear? Pues ya lo sabéis Pues ya lo sabéis Joder, chavales Madre mía Arrasando Me parece que los compañeros no me van muy en la onda Pero bueno, no pasa nada Me da igual perder, ¿vale? La cuestión es, bueno Hacer un gameplay bonito Mierda La lástima es eso Que los compañeros no acompañen mucho La torreta me la van a haber destruido ¿Verdad, cabroncetes? Enemigos que están allí al fondo Y cualquiera dirá que Cualquiera los saca aquellos de allí, ¿no? Joder, sí Compañeros que mueren más Aquí hay alguien Te he visto, champion Solo puedo dejar que es que cuelen el dinero Es que, lo dicho, me veo Agobiadísimo Y yo Madre mía, vale Torreta que me hace el favorcito de eliminar a alguien Estoy dejando mi dinerito Yo pongo mi parte ¿Eh, compañeros? Ustedes también podéis poner de la suya Dinerito por aquí ¿Vale? A correr A correr Manuel, a correr Lo dicho El movimiento en fase Te salva la vida De una explosión de titán En lo que viene siendo también El titán este El running También te salva el movimiento en fase Si usas el escudo con el tome O con lo que viene siendo el legión No te salva la vida Pero Sí puede absorber mucha cantidad de daño Y el escudito de los pilotos ¿Vale? Ese ya Es otro cantar Ese me parece que no Casi Que nunca te salvas Te tiene que pillar muy de lejos ¿Vale? Y tú con tu vida al completo Voy a dejarle lo que viene siendo la infantería remanente Como siempre A los compañeros Para que así saquen sus titanes más rápidamente A mí lo que viene siendo el núcleo de este titán No me gusta mucho ¿Vale? Esto de tener la espadita Te deja muy expuesto ¿Vale? La espadita te deja muy, muy expuesto ¿Qué pasa, compañeros? ¿Veis o no veis al enemigo? Ya lo veo yo ¿Vale? No pasa nada Ya lo veo yo ¿Qué pasa por aquí? A todo esto ¿Qué pasa por aquí? A todo esto ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! Empaca, hombre Que te corte un rato Arrasando Mierda Bájate de ahí Que me vas a hacer mosquearme No me vas a querer Vermosqueado ¿No? Mierda Me van a llevar el titán A la ruina Pero ya ¿Quién me está disparando? ¿Pero será campero? ¡Hijo puta! Muévete Desgraciado Joder Miren dónde estaba Por ahí Vale, vale, vale Me lo voy a apuntar Por ahí, eh No me lo voy a apuntar Como escondite Me voy a apuntar Como escondite Donde puede venir esta gente A A hacer la gracia Nada Me vas a poner Una batería Dí que sí Anda, champion Pues nada Nada No me pongas nada No me pongas nada Me haría falta una batería Para alargarle un poquillo La vida al titán Compañero ¿Te importaría? ¿Eh? ¿Te importaría? Creo que sí Creo que sí Que le importaría Vale Por lo menos Si se tiene un compañero Un compañero Por lo menos Perdonen Si se tiene un compañero En lo alto No te puede saltar Ningún enemigo En lo alto ¿Qué dices? Mmm Lo que te escapas De esta también Qué lástima ¡Eh, eh, 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 eh! Dejadme el niño ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué buena la ha hecho! Vale, 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 vale Si hubiese metido En el núcleo Bueno, otra vez Con el núcleo Joder Si hubiese metido En En la dichosa batería Y entonces Si me hubiese Escapado O por lo menos Tendría unos segundillos Para reaccionar Pero no me ha dado tiempo A todo esto ¿Dónde estaba el compañero ese? ¿No tenía yo un compañero detrás? ¡Ay! Ahora sí que Me tengo que andar despierto Porque Hay dos titanes enemigos ya Y Eso a mí no me beneficia mucho A ver si me lo puedo sacar rapidito Este sabe dónde estoy No me gusta eso nada Ese sabe dónde estoy Y eso a mí no me gusta nada Ahora que tocaba Ahora toca infantería ¿No? No, mierda ¿Bueno o malo? No sabría yo decirte Bueno o malo No sabría yo decirte Bueno, yo quiero creer que bueno ¿Vale? Ahora se pone todo el mundo así Más o menos en filan Yo me voy a tirar el Thunderbolt Como vengo diciendo Muchas, muchas veces ¿Vale? Tiene nombre de Arma de Borderlands De la saga Borderlands Pero no lo es Parece Pero no lo es ¿Me habrá visto a alguien? No lo sé Por eso tiro las granadas ahí Parece escuchar algo Por mi esparda Y eso no me gusta Compañeros ¿Ustedes qué? ¿Sacáis los titanes vuestros? ¿O no sacáis vuestros titanes? Porque de los enemigos Tres de ellos tienen ¿Vale? Y eso no es beneficioso Para nosotros en nada ¿Vale? Venga, bien No, joder Que no me vea el otro capullo Porque me debe de tener Unas ganas ¿Qué para qué? Venga Para adentro A ver si podemos remontar A esto Joder 18, ¿vale? 18 bajas que llevo Me han matado De una vez Vale Que No sabía yo Que el pavo ese estaba ahí Y lo he dicho Vaya, vaya Como me ha pillado Me ha pillado con los calzones Bajando Hola A todo esto Hola Te estaba persiguiendo A ti, ¿eh, compañero? No te quiero decir nada Mierda, joder Bájate de ahí Anda Mierda Mierda Que lástima de titán Me voy quitando Me quité de mí Mierda Joder Lo he dicho Ah, que lástima de gameplay Por Dios Se va a la mierda El gameplay Se va a la mierda Se va a la mierda Y tú lo sabes Se va a la mierda Y tú lo sabes Si es que Si es que Si es que ¿Dónde voy yo? A todo esto ¿Dónde voy yo? Titán, compañero Que ha caído ahí Sí Pero que qué Pero que qué, ¿no? Ahora de Joder, tío Vale Oh, eliminó el titán Gracias, gracias La infantería enemiga ¿Dónde irá? Por aquí, ¿no? Sí Infantería enemiga Que viene acá Pero que Yo voy a sorprender a este Gracias Venga, vayan ustedes cayendo Háganme el favor Venga Ahora la torreta Básicamente Me saca El siguiente titán Siento estar aquí Muy camperáceo Pero Es que no hay pa' más ¿Vale? Es que no hay pa' más Lo siento en el alma De verdad Pero es que Qué lástima de partida Me da un coraje Este tipo de partidas Mira que yo Estoy metiendo aquí Candela, ¿vale? Y mira que yo estoy aquí Metiendo Candela Te paso el control Destructor de los cojones Que los bichos Son muy molestos Venga pa' afuera Venga pa' afuera Me están siguiendo detrás Sí, he escuchado Granadasos He escuchado granadasos Y no me gusta eso nada Compañeros ¿Qué estáis? ¿Todos aquí Apelotonaos? Sí, básicamente Apelotonaos Apelotonaos Vale No, mierda Quería haberme saltado Bueno, haber saltado Yo nuclearmente Madre mía Gente ¿Qué estáis haciendo? Por favor Me dan coraje Cuando pasa esto Digo Tío Yo tengo Yo tengo equipo Tío Tengo yo equipo Ya se me ha visto Y como para Como para no verme Me estoy arriesgando mucho Menos mal que es un town Sí Lo he dicho Me estoy arriesgando mucho Me va a pillar manía Se va a quedar Por donde estoy Y eso No quiero yo Eso yo No lo quiero Nos han ganado ¿Vale? Nos han ganado Ya Ni a un ¿Qué ocurre? Si aquí un milagro Podríamos ganar Por lo menos Quiero palmar Como héroe ¿Vale? Y Sacarme por última Por última vez Mi titán Pero Estamos lejos de eso Estamos bastante Bastante lejos de eso Los enemigos Ya están guardando Aquí el sitio ¿O qué? En serio Tío No pasa nada Otro que se van ¿Qué dices tío? Bien La torreta me salva La mierda Joder Lo que no me salva Es mis compañeros Macho No me salvan Ni me hacen un favor Ni nada Vaya Bueno Menos mal que Al menos a la hora de caer Y renacer He renacido por aquí ¿No? Me tienen detectado No me gusta Madre mía Qué lástima de gameplay Por favor 25 a qué A 5 O a 4 Yo no sé ya Lo que será Ya no sé yo Lo que será Pero bueno Lo dicho Podría haber sido Un gameplay alucinante Si hubiésemos ganado Claro Y esas cosillas A todo esto tío ¿Dónde está? Este Míralo Venga Añadan uno más ¿Vale? 26 26 Y estamos en el tiempo De Lo he añadido La máquina Por ahora No Así que nada Lo he dicho Añadan uno más En total son 26 Por ahora ¿Vale? Por ahora Y ya lo he dicho Me he hecho un 26 a 5 O algo así por el estilo He entrado He arrasado He reventado ¿Vale? He hecho jugadas De alucinar Me han hecho jugadas También A mí Bastante Bastante buenas Hay que reconocerlo Pero al final Pasa esto Menos mal Por lo menos Me parece que Escapar Vamos a poder escapar ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ahora Los compañeros Me parece que se están aplicando ¿Ya saben? Cuando tenemos que escabullirnos Cuando tenemos que quitarnos De en medio Es que tienen unos huevazos Bueno Venga Lo he dicho Me voy yendo Voy subiendo ¿Y qué? Lo he dicho He hecho jugadas Que no vea ¿Verdad? ¿Se acuerdan De la de escapar De mi propia explosión nuclear? Joder Qué jugada ¿Verdad? Joder Y qué jugada Bueno pues nada Lo he dicho Los compañeros Parece que ahora Se iban a esforzar ¿Sabe? Me voy yo solo Pues miren Sí Me voy yo solo No pasa nada Porque es que lo he dicho Me parece que Thor gameplay He estado yo solo Joder Qué lástima de gameplay Qué coraje Por Dios No bueno Los enemigos se han hinchado también ¿Vale? Se han hinchado también Sobre todo el primero 28 Joder Bueno pues no pasa nada ¿Qué será para hacer? Lo han hecho bien todo el mundo Miren mi equipo Vamos a ver Venga Venga Demen Demen recompensas Demen recompensas Ahí Ahí lo tenemos Joder El dichoso bazooka No hace más que subir ¿Vale? El thunderbolt ¿Por qué será? ¿No? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno pues lo dicho Nada Me voy a ir despidiendo Esperate Esperate Joder Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias Buen resultado Buenas jugadillas Me la han jugado bien Pero qué lástima de gameplay Al final Buenas jugadillas Buenas jugadillas